Hola papus soy CJ, mejor conocido como el pandillero más temido de los santos XD y hoy estoy de vacaciones y me voy a la playa, mierda se me olvido que tenía que hacer las misiones de RIDER, SWEET y BIG SMOKE, a la verga, su puta madre va a hacer las misiones, yo mejor me voy antes de que Luisito el pro me mande a la mierda y no me pague por hacer este video. Mierda, olvide que CJ se va a la playa, espero que ese pendejo no haga las misiones, o si no no le pago ni una verga. Joder, debo buscar un puto carro para irme a la playa. Mierda, donde carajos encuentro un pinche carro, ya quiero llegar a la playa. Vale verga, ya me metí en territorio de los vallas, creo que me van a matar XD. Espero que esos hijos de su valla madre no me encuentren XD. Allá está CJ, acabemos con ese negrata de mierda. Mierda, ya valí, estos pedazos de animal me van a matááááar. Mierda, debo buscar un carro para huir de estos putos vallas de la verga. Ya encontré un carro, ahora me voy a la playa XD. Joder, ya tengo mi carro, vamos a la playa. Joder, ya casi llego, pero que mierda. Ahora, hay muchos miembros de mi banda, los Grove Street Familias XD. Si, ya llegué ahora me voy a quedar aquí XD. Creo que este lugar es muy bonito, pero quiero echar mi carro al mar, ya que está hecho mierda XD. Me voy a subir a ese muelle, y ver lo que hay, espero que haya cosas como comida, ya que no comí nada desde que salí de casa XD. No encontré nada interesante, bueno papus hasta aquí el video de hoy. Denle like, suscríbanse y comenten si les gustó este video, nos vemos en el siguiente video, adiós. Vamos con los saludos de este video, un saludo para... En la descripción, si no te saludo en este video, pídelo y yo te saludo en el siguiente video, adiós nos vemos en otro video.